hola qué tal amigos hermanos cómo estáis pues mira os grabo este pequeño vídeo con dos motivos el primero es para felicitar a un joven valiente que ha decidido bautizarse en la iglesia de jesucristo de los santos de los últimos días se llama samir enrique es de lima perú amigo de mi querido hermano josué y quería felicitarle por la decisión valiente que ha tomado de bautizarse la iglesia y de seguir a cristo le dedico el próximo vídeo que ahora voy a anunciar también le dedico mi admiración y solamente le diría si me permiten el consejo de que siga siempre los susurros del espíritu santo en su vida que escuchan los hombres pero nunca confíe en los hombres que escuche al espíritu santo cuando sea bautizado después de ser bautizado en agua recibirá la imposición de manos y recibirá el don del espíritu santo ese don le puede acompañar siempre ore siempre ahora siempre al señor busca su guía busca la guía del espíritu y que él te guíe durante toda tu vida confía en él porque nunca te va a fallar nuestro señor jesucristo por medio del espíritu santo siempre nos va a guiar cuidar y proteger y como decía a él ya todos los demás que me siguen les quiero dedicar el próximo vídeo que voy a publicar en dos días el próximo viernes día 15 de diciembre que lo he dedicado como vídeo de reacción a mi querido amigo apologista católico rodrigo calvo al cual admiro mucho porque me gusta mucho tuvo un debate muy hermoso hace poco el cual le felicité y él lo sabe que lo aprecio pero luego tuvo un vídeo en el cual volvió a meter la pata con todo mi cariño con respecto a la iglesia de jesucristo y le he preparado un vídeo que espero le guste y con una sorpresita de más de alexa alexa también le tiene una cosa que decir a mi amigo rodrigo calvo que tanto le gusta a él nada más espero que vean el vídeo el próximo viernes día 15 lo estreno y que sea de su agrado y de nuevo samir un abrazo y que dios te cuide saludos a todos